Un saludo para Break Televisión y ojalá se den un espacio para apoyar a las mujeres y sobre todo enseñar esta nueva forma de pensar que debe tener un país que realmente se quiere. Hola, soy Kira Mepartida y yo ya soy Zurba. ¿Tú qué esperas? Ante la salida de varias figuras muy importantes de Esto es Guerra, la producción está dispuesta a seguir sorprendiendo a su público y probablemente traiga a una de las competidoras más fuertes que ha tenido Esto es Guerra. Recordemos que Peter Fajardo en la temporada pasada mencionó a María Pía que no lo rete cuando aseguró que podía traer a una Kina al programa. María Pía fue una de las primeras en mostrarse incrédula con la idea de que Kina Malpartida regrese a Esto es Guerra y no dudó en soltar más de una risa a lo que el productor respondió María Pía, me estás retando. Recientemente el popular Mr. G posteó en su cuenta de Instagram una foto en el set de Esto es Guerra con Kina Malpartida. Los comentarios nos hicieron esperar y pidieron que la competidora regrese al programa. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a todos a que le hagan like a la página Amo a la vida, ayúdenme a continuar en ella. Es de un amigo de Eric que está sufriendo de un cáncer terminal y debemos ayudarlos al lado. No solamente haganle like a la página, sino compártela y también hagan su aporte. Vamos Eric, tú puedes. Los quiero a todos, gracias por este favor. Aún Kina no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que estuvo extrañando ingresar al reality ya que hasta enero estuvo posteando fotos y videos de su participación en Esto es Guerra. La pregunta break es la siguiente. ¿Te gustaría que Kina Malpartida regrese a Esto es Guerra? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Ready.